Continuamos en Telenosoros y seguimos hablando de hechos que sucedieron en el día de ayer, en el 8M, el Día Internacional de la Mujer, en el Consejo Deliberante, se aprobó una ordenanza que es muy importante. Estamos con Camila Merlo, la concejal de Cambiemos. Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, una vez más trayendo una noticia grata para lo que es la temática de género desde lo que es hoy el Consejo Deliberante. Como vos decís, en el día de ayer se ha presentado un proyecto de ordenanza que es una realidad para los pinamarenses que ha sido aprobado por unanimidad, que consiste en la implementación en Pinamar de las pulseras duales para lo que es la geolocalización tanto de los violentos como de las víctimas de violencia de género. ¿Cómo funcionarían? Bien, Vero, mira, la realidad es que esta es una herramienta más que se pone a disposición del Poder Judicial. Será el Poder Judicial quien determinará en qué casos corresponde otorgar a favor de la víctima esta medida de protección. ¿Para qué? Para geolocalizar tanto al violento como a la víctima y para que en caso de que exista alguna situación de desobediencia, automáticamente se emita una alarma a la empresa prestataria del servicio, que será la misma que está proveyendo a la Municipalidad de los Botones Antipánicos del año 2016 y que automáticamente se dé aviso al 9-11. Este sistema realmente es novedoso, se ha implementado en varias provincias, municipios de la provincia como el municipio de Flores cuenta con este sistema, pero específicamente la novedad que trae es que es una herramienta a disposición de la justicia. ¿Por qué? Porque será la justicia, como lo hace también con el botón antipánico, quien indicará en qué casos se debe otorgar esta herramienta a favor de la víctima. ¿Funciona como las pulseras de prisiones domiciliarias? Es decir, ¿no se la puede sacar? Mira, Vero, tiene un sistema similar en donde por un lado tenés el violento al que se le coloca la pulsera por orden judicial, que va a estar geolocalizado, y por el otro lado está el sistema aplicado y vinculado al botón antipánico que posee la víctima, ¿sí? En donde la víctima también va a estar geolocalizada y lo que va a permitir es en tiempo real saber el lugar en donde se encuentran ambos y en caso de que se rompa el perímetro que existe ante una medida de restricción de acercamiento, tanto entre el violento o la víctima, se emita una alarma porque se está desobedeciendo esa medida, ¿sí? Claro, lo que pasa es que nos preguntamos si se puede el violento, ¿se puede sacar la pulsera? ¿Estamos al horno? La idea es que este mecanismo, este instrumento que la justicia va a contar hoy también como una herramienta más para acompañar a las víctimas de violencia de género, sea 100% eficaz y seguro, que a eso es lo que está apuntando la ordenanza, está probado que es seguro y que es eficaz, así se viene trabajando en otros municipios, como te decía recién, y en otras provincias, y en caso de que exista algún intento de adulteración del sistema y o retiro por parte de la persona que está siendo geolocalizada por orden judicial, es decir, no es que la municipalidad decide a quién se le coloca, a quién no, sino que acá estamos hablando de un extremo en donde hay un reiterado incumplimiento de una medida cautelar con desobediencia, es una instancia penal, automáticamente este instrumento emitió una alarma y bueno, y corresponderán que sea sometido a sanciones muchísimo más gravosas en ese ámbito, ¿sí? ¿Todos los concejales votaron a favor de esta ordenanza? Sí, si bien este es un proyecto de Juntos por el Cambio, que ha sido de mi autoría y de Matías Llanes, la realidad es que se ha presentado un sobre tablas en el día de ayer en esta sesión especial del 8 y ha sido acompañado por todos y cada uno de los concejales de los distintos partidos políticos, porque nosotros entendemos que la temática de género como las cuestiones sociales no tienen banderas políticas y así también lo han entendido el resto de los ediles. Estábamos viendo en el día de ayer una publicación que se hizo sobre la cantidad de femicidios que hubo en el país, no sé Gavito si la tenés a mano, acá está, 55 femicidios, registro nacional de femicidios 2021, femicidios íntimos de mujeres 49, vinculados con mujeres y niñas 2, vinculados con hombres y niños 4, y son la cantidad de femicidios que hubo este año, teniendo en cuenta que en el mes de marzo hubo 6 y esto se publicó el 7 de marzo, es decir, casi un femicidio diario. ¿Cuál es la situación que se vive en Pinamar? La situación que se vive en Pinamar no es ajena a la que se vive en el país, yo hoy no estoy a cargo del área de género, pero sí trabajo la temática en mi estudio y asimismo como concejal tengo una militancia en la temática y como funcionaria pública también, y estoy muy abocada a ello, tengo conocimiento de que existen una gran cantidad de denuncias por día en Pinamar, existen vigentes varias restricciones de acercamiento, y la realidad es que no estamos ajenos a la situación que como sociedad estamos atravesando con la temática de violencia. Por eso mismo la decisión del Estado municipal de seguir acompañando con herramientas que puedan generar mejores medidas de protección para las víctimas y también poner a disposición del Poder Judicial que a veces ante ciertas medidas rigurosas que se deben tomar no cuentan con las herramientas necesarias para poder generar el seguimiento del violento, en donde hoy el violento, en caso de que no existan estas herramientas, en caso de que no existan centros de asistencia para el hombre violento, como prontamente la municipalidad está a punto de inaugurar, quedan desprovistos de seguimiento y asimismo también de medidas tendientes a que desaprendan sus conductas. Ayer, y lo digo porque lo escuché y realmente me sorprendió, Telenoche presentaba un informe que tenía que ver con el pedido de auxilio, el uso del botón antipánico, y la realidad que, de hecho, Julieta Prandi dio un testimonio de cómo estaba viviendo y que nadie la escucha, había otras mujeres también que denunciaban diferentes tipos de abusos y que la justicia no los escucha. ¿Cómo funciona acá en Pinamar? ¿El botón antipánico funciona? ¿Se le da respuesta a la víctima? Mira, a ver, desde el año 2016, que se generó el área de género, comenzamos a implementar el botón antipánico. Este botón antipánico, tanto como va a estar la pulsera dual a disposición de la justicia, está a disposición del requerimiento judicial. Automáticamente hoy, cuando la víctima radica una denuncia en comisaría de la mujer, estas denuncias llegan tanto al juzgado de paz, que es quien va a dictaminar las medidas tendientes a la protección de su integridad física y de su entorno familiar, y por el otro lado llega también a lo que es el área de asistencia a las víctimas del delito, en donde se le da una contención interdisciplinaria a la víctima, que está vinculada a una contención social, una contención psicológica y un asesoramiento legal. Desde el juzgado de paz, la medida que prevea de restricción de acercamiento, que va a determinar tanto los días por los cuales se va a extender y asimismo las medidas con las cuales se va a acompañar, generalmente sale con la exclusión del hogar del violento, si es que la víctima se ha tenido que retirar de su hogar, y asimismo también con la puesta en marcha de un sistema dispositivo, que es el botón antipánico. El juzgado automáticamente emite lo que es un oficio al área de género, y es el área de género quien finalmente va a determinar de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad el día y la hora en que este botón se coloca. Este sistema está terciarizado y desde el 2016 viene funcionando muy bien en lo que es nuestro partido. Ahora, dos consultas. ¿Cuánto tiempo pasa para que se cumplimenten todo este mecanismo de los oficios y demás? Es decir, yo voy denuncio ahora, ¿no? A la una de la tarde, una y cuarta, una y veinte, de este día. ¿Cuándo la justicia me escucha y en este caso saca el violento de mi casa? La realidad es que no es por hablar bien del juzgado de paz letrado de Pinamar, ni mucho menos. La experiencia que existe hoy con la temática de género en Pinamar es muy buena en cuanto a la recepción de lo que son las denuncias y automática resolución por parte del juzgado. Las medidas, en la mayoría de los casos, salen en el mismo día. Lo que a veces cuesta es poder notificar al violento, porque existe una media resistencia que a veces dilata en horas la notificación. Pero la víctima automáticamente es notificada y ya cuenta con su restricción. Y un consejo para las mujeres que deciden denunciar, siempre lleven su papel de restricción de acercamiento encima. Hagan fotocopias, tengan una en la cartera, otro en el auto, otro en familiar y el original lo dejamos guardado a resguardo. ¿Por qué? Porque es importante que si existe una situación de desobediencia y todavía, si bien me proveyeron del botón antipánico, todavía no me lo han podido colocar, en cualquier situación en donde yo esté, automáticamente llamo al 911, pido ayudas, se convoca a un policía en el momento y si el señor está en situación de flagrancia, porque está desobedeciendo la medida, muestro mi medida y en el momento se le notifica, si es que todavía no se le ha podido notificar y asimismo podría generar, teniendo en cuenta la situación, una medida de aprehensión. Ahora, si es al revés, yo vivo en una casa, que por ejemplo es de él o vivo con la familia de él, la situación ya no da para más y me quiero ir. ¿Qué tipo de contención, qué puedo hacer? Hoy, Vero, en Pinamar, contamos obviamente con la posibilidad de que la familia, teniendo en cuenta obviamente la situación por la que está atravesando esta señora, se hace una denuncia y tiene por su seguridad que retirarse de su casa o del lugar en donde está habitando de manera inmediata, se convoca a la Guardia Social y la Guardia Social automáticamente lo que hace es brindarles un abrigo en la casa de abrigo para mujeres que sufren violencia de género y o en algún espacio municipal que está preparado a tales efectos. Con esto queremos decir que no tenés por qué aguantar absolutamente nada, que la salida está. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo me tengo que comunicar? A lo mejor yo no puedo llegar hasta la Comisaría de la Mujer, ¿hay algún número que yo pueda llamar? Sí, específicamente el 144 que me comunica directamente con la provincia y deriva con la Comisaría de la Mujer de Pinamar, sino en Calcuta y Pichincha tenemos la Comisaría de la Mujer y si no, la mejor medida es siempre el 9-11 que automáticamente genera la actuación policial inmediata. La realidad es que hoy en Pinamar hemos avanzado muchísimo con la temática de género, entendemos que no es suficiente, entendemos que debemos seguir mejorando las políticas públicas, por eso mismo esta herramienta de disposición del Poder Judicial para que puedan ordenarlo en los casos que así lo meritúe y asimismo somos conscientes que la temática siempre avanza por sobre las políticas públicas que se generan. Por eso mismo te pido y les pedimos a todos los pinamarenses que vean que exista alguna falla en el sistema, que levanten su voz como lo vienen haciendo, que salgan a las calles, porque es de la única forma que los políticos y las personas que estamos trabajando en pos de resguardar sus derechos, tomamos conciencia y conocimiento de cuáles son las necesidades. Esta ordenanza que salió ayer no es un mérito de ningún partido político ni de ninguna concejal o concejal, concejal o concejal. La realidad es que este es un mérito del partido de Pinamar porque las personas que salen a las calles a reclamar, como en el día de ayer las mujeres que se autoconvocan y salen a reclamar y a pedir, nos han puesto de manifiesto que faltan políticas públicas a disposición porque la temática siempre va por delante, como sucede a nivel nacional, de las necesidades que hoy estamos cubriendo desde el partido. Hemos visto cómo se han manifestado durante la tarde y ahora tenemos imágenes de lo que fue la marcha ayer en la puerta del Banco Provincia. Cortaron show y anoche, bueno, así se manifestaba en este grupo de mujeres autoconvocadas. Camila, te agradezco muchísimo que hayas venido. Lo último que te consulto, ¿existen las denuncias anónimas? No sé, imagino una situación que a lo mejor veo que le está pasando a mi vecina y yo quiero colaborar porque ella sola no puede. ¿Se puede hacer algo? Sí, exactamente, Vero. Podemos llamar al 144 y pedir que se preserve nuestra identidad. Y asimismo en Comisaría de la Mujer se puede generar ese ámbito de denuncia anónima para no quedar expuestos y colaborar desde el lugar en donde como familiar o como vecino podemos hacerlo. La realidad es que el compromiso tiene que ser de todos. Es la única forma en que la sociedad va a poder sanar, va a poder desaprender conductas violentas y vamos a poder avanzar todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Camila Merlo, concejal de Cambiemos, nos estuvo visitando aquí en el estudio Nuevas Pulseras Dual. Y atención, solo tenés que llamar al 144. En una situación de mucho nervio, no te acordás, 911. En Pinamar hay un lugar donde te van a contener. No tenés que aguantar ni un segundo más. Nada que vos no quieras aguantar. Tenemos noticias regionales y seguimos con más tele nosotros.